Esto es Monchis en Caracas Tiene un poquito de caracas por todos lados, letreros de avenidas y decoración referente a lo que son las calles de nuestra ciudad En las paredes pintaron números y letras, lo que parecen puestos de estacionamiento La atención es excelente, al llegar siempre preguntan, ¿ya nos han visitado antes? De ser negativa la respuesta, dan una breve explicación de la carta Hay dos tipos de hamburguesas, llamémoslas sencilla y las deluxe Que serían hamburguesas con la carne rellena, bien sea de queso o quesito cieneta Las hamburguesas vienen acompañadas de papas Pueden ser colombianitas, fritas o la típica papa tipo Wendy's que es entera con queso y tocineta En las mesas colocan tres salsas, ketchup, mostaza y mayo albahaca Que por cierto es divina, les aseguro que es súper adictiva Tienen entradas, acompañantes y postres, todo es riquísimo Además, pueden agregar aros de cebolla a su hamburguesa o colocarlos como acompañantes Claro, esto tiene un costo adicional Unos gorditos ahí está recomendadísimo para que vayan a comer cualquier día de la semana Con los panas o en pareja Por cierto, tienen que probar una bebida que se llama 50-50 Que es mitad limonada, mitad té verde Luego me cuentan cómo les fue Recuerden que pueden seguirme por mis redes sociales Como arroba me dice mouso Y escucharnos como siempre por www.humanoderecho.com Nos escuchamos en un próximo Monchis en Caracas ¡Gracias! 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 Gracias.